A partir del año 2012, la Asociación para el Desarrollo Ecosostenible ha desarrollado un trabajo articulado con las mujeres y los jóvenes organizados en redes y de igual manera en articulación directa con las instituciones municipales. Este proceso ha contribuido a la consolidación de la organización comunitaria porque de alguna manera las mujeres han logrado su empoderamiento, no solamente a través del conocimiento recibido, sino también porque han planteado una serie de propuestas que han sido insumos para la elaboración de los proyectos. Desde el proyecto promovemos el ejercicio pleno de los derechos humanos de mujeres y personas jóvenes. Con énfasis en el derecho a una vida libre de violencia y respeto a la diversidad sexual en los seis municipios del norte de Chinandega. Villanueva, Somotillo, Santo Tomás, Cinco Pinos, San Pedro y San Francisco. ¿Cómo lo hacemos? Fortaleciendo y articulando sus organizaciones, alianzas entre actores locales e instituciones como el Juzgado, Minsa y Minet, a través de sus facilitadores judiciales, brigadistas de salud y docentes. Algo importante que mencionar es que el Grupo Meta lidera una estrategia de sensibilización a través de un proceso masivo utilizando los medios de comunicación, televisión, radio y redes sociales. donde promocionan el respeto de los derechos humanos, prevención de la violencia de género, ruta de la denuncia, respeto a la diversidad sexual y cuido y protección del medio ambiente. Mi nombre es Vilma Maribel Maralía Morales, soy del municipio de Cinco Pinos, pertenezco a la red intermunicipal de mujeres, Red Inch. Mi nombre es Bayron Bismar Moreno Vallecido, convengo aquí en la comunidad de Los Jovitos, mi municipio es de Santo Tomás. Hola, soy Paola Arce, pues estoy representando a la diversidad sexual dentro de la organización. Hola, me llamo Miguel Ángel Pinel, tengo 19 años, soy de la comunidad Nueva Jerusalén, del municipio de Villanueva. Hola, mi nombre es Kelly Mimara Varela Hueta, soy brigadista de salud del barrio Rigoberto López Pérez y estudiante de enfermería. Hola, soy Lady Carolina Suerto Núñez, tengo la edad de 20 años, soy del municipio de Somotillo y formo parte de la red de jóvenes Regenor. Siguiero de que me han enseñado muchísimo sobre prevención de violencia, también formo parte de la estructura de la red de jóvenes, ese fue como mi primer paso para participar en ADES, ahí fue que conocí un poco sobre la ruta de denuncia, el acompañamiento que se le da a esas mujeres, entonces para mí fue bastante nuevo y fue muy bonito, porque como también las mujeres y los varones trabajan para todo eso de la prevención de violencia. Yo he tenido muchos cambios y me han ayudado a fortalecer mis capacidades y también como por lo tanto ayudarle a fortalecer las capacidades a mis demás compañeros, a las demás personas y darle a entender muchas cosas de que yo antes no entendía. Cuidar a las mujeres, a luchar por el bienestar de ellas, tenemos que respetar y admirar a cada mujer. Ha sido una experiencia bonita porque por medio de eso pues hemos aprendido mucho cómo poder defendernos, una de tantas. Es una organización que está al pendiente de todo lo que, de un caso, por ejemplo un caso, hay cómo poderle dar un seguimiento, hay psicólogos, hay abogados, y hay un sinnúmero de personas que están allá atrás esperando de que uno pida la ayuda que uno necesita. De las capacitaciones que hemos pasado en Hades, por decir, en encuentros de masculinidad, nosotros hemos venido aquí a conversar con toda la familia, la conversamos también con los amigos y también a otras comunidades las hemos enviado para que también las practiquen. Esta experiencia ha sido muy, muy placentera, pues me ha llenado, me ha fortalecido muchísimo, me ha ayudado mucho porque he podido convivir con otras personas de mi comunidad. Te sientes tomada en cuenta en este espacio y pues la verdad la experiencia que estoy teniendo me llena mucho de información porque voy aprendiendo y poder documentar e informar que te ayuda a resolver tu vida de muchas formas porque hay cosas que uno no tiene el conocimiento y las llega a adquirir de organizadas. Me ha servido de mucho, tanto en el ámbito donde me relaciono como estudiante, en mi barrio, aquí en el sector de salud. He podido ayudar en distintos casos. Ahora sé cómo hacer una denuncia, puedo ayudarles a ellas, puedo asesorarlas, puedo ayudarlas. Sé que no, quizás a veces uno cree que solo con la compañía no puede hacer nada, pero la verdad que servimos de mucha ayuda, acompañándola, participándola y la verdad que me ha servido de mucho. Desde ADES y las estructuras organizadas nos sentimos satisfechos con el trabajo realizado y estamos convencidos que bajo el modelo de la unión de esfuerzos podemos prevenir la violencia de género.